En el proyecto de la Siria Infantas, entre Ecopetrol y Cerracol, tenemos previsto realizar la perforación de 30 nuevos pozos en una campaña que se extiende desde junio 2021 hasta diciembre 2021. Con esto buscamos seguir apalancando las reservas del país, aportar a la reactivación económica de Colombia y contribuir con más empleos y más contratación de bienes y servicios para la localidad. En este sentido, proyectamos generar 160 oportunidades laborales. En cuanto a las actividades de subsuelo, mantenimiento, recondicionamiento y abandono de pozos, estas seguirán de acuerdo a los planes que tenemos, siempre teniendo en cuenta los equipos que son requeridos, de acuerdo a las potencialidades del campo.